Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte BZ. Ambientazo el que se vivió en Mata Redonda puntualmente, donde está ubicado el Estadio Nacional. Tanto la selección costarricense como la irlandesa ingresaban al terreno de juego. Homenaje de parte de la FEDE Fútbol para Keylor Navas, el guardameta tricampeón de la UEFA Champions League. Por acá entonces, ya en las imágenes de la etapa inicial, como Costa Rica tomaba la batuta, como buscaba imponer condiciones, información muy valiosa la que va a arrojar esto en cuanto a posibles variantes para el seleccionador Oscar Ramírez, como comenzaba insinuándose la tricolor por medio de Joel Campbell. Acá también, como en jugadas en táctica fija, como venían a tocar la puerta de los norirlandeses. Y acá nuevamente, era Daniel Colindres. Cobro del tiro de esquina para que llegue la apertura en el tanteador a los 30 minutos. Johan Venegas llega entonces para desatar el éxtasis en el Estadio Nacional. Los 35.000 parciales que estuvieron presentes en el inmueble de la sabana que festejaban la primera concreción tricolor. El guardameta Keylor Navas, de poca actividad en los 30 minutos que tuvo acción, se iba como variante. Entonces, ingresaba Leonel Moreira, se despedía el guardameta Merengue con su entrenador Oscar Ramírez para ir a descansar. Y continuamos entonces con la descripción de más de las acciones. Cómo se la perdía Campbell, cómo seguía tocando a la puerta. Así se iban al descanso en la etapa inicial. Un gol por cero arriba la tricolor costarricense. En cuanto a lo que son las acciones de la etapa complementaria, llegarían dos anotaciones más. Acá una de ellas. Cómo viene desde atrás, bien tejida la jugada. Para que la aproveche Joel Campbell a los 47 minutos o dos de la etapa complementaria. Con el 2 por cero entonces, completamente solo. Cómo viene con el remate rastrero imposible para el guardameta de, pues, el Nordirlanda. Y que entonces siga sumando en el tanteador. Por acá, otra de las aproximaciones. Hubo cambios. Ingresó Ian Smith. Ingresó también, pues, como lo veíamos por ahí, Francisco Calvo. Quien más adelante va a tener presencia en el marcador. Y eso es lo importante, además de Ronald Matarrita. Que se ven variantes. Que se ve también capacidad y calidad en el banquillo costarricense. Acá, jugada desequilibrante nuevamente por el sector de la derecha. Cobro del tiro de esquina. Llegaría este testarazo de Francisco Calvo a los 66 minutos. Para literalmente fusilar al guardameta de Irlanda del Norte. El cobro exquisito como con la mano de Joel Campbell. Para que venga a encontrar la cabeza de Calvo entonces. Y enviarla por tercera ocasión en la mañana y tarde al fondo del arco de la selección de Irlanda del Norte. Por acá, parte ya de las acciones finales del compromiso. Nuevamente Costa Rica. Campbell como se la perdía. Así finalizaba el partido. El souvenir también para el seleccionador Oscar Ramírez. Costa Rica con confianza entonces se derrumba hacia lo que van a ser sus partidos. Ante Inglaterra y también ante Bélgica. Ya en la previa de la Copa del Mundo. ¡Suscríbete al canal!